qué tal amigos bendiciones bienvenidos a otro vídeo más acá en mi canal espero en dios que ustedes se encuentren bien y bendecidos acá me vino a visitar nuevamente cande ojalá que se lo escuche ya que acá en la vecindad que van de poner música al parecer se van a echar las chelas no quiero estar a su gallo un poco de cotorreo bueno acá está cande me vino a visitar y pues ella quiere platicar con ustedes y quiere hablarles sobre un tema en especial que sobre su mamá verdad que está siempre pendiente de su mamá y esperamos en dios que ustedes logren ponerle la mayor atención a ella ya que pues ella va a explicarle a qué viene o por qué quiere hablar con ustedes verdad amigos y pues ya sabemos que siempre pues se les aprecia de ustedes por por vernos y por siempre pues también apoyar al canal así que le voy a dejar las palabras a cande para que pues ella hable con ustedes y les explique que a qué viene verdad cande le dejo la palabra por derechos de autor les dejé subtitulado lo que es el vídeo y y y y y y y y Gracias. 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 ¿Qué vienen y clarizglass? 放idades en Estados Unidos, más o menos, 100 dólares, más o menos ¿Va? Sí, pero continúe. Y entonces como yo le digo a mi mamá, yo con la pena estoy con ella pues y a mí me da pena que ella no tiene un papel, no tiene de pedir, entonces más que todo yo no estoy apoyando a ella. Como le digo yo, tuyera yo estoy trabajando, estoy ganando, le digo yo, porque yo le voy a echar la mano, que yo no puedo, digo yo, porque como yo le digo a ella, porque yo no tengo un trabajo y no tengo un sueldo, porque yo le voy a apoyar a ella. Si usted, amigo, hermano, hermana, si me quieren echar la mano, me pueden apoyar. Gracias. 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 Les explico que es lo que necesita Cande ya que por motivo de que los vecinos tenían música no puede dejar el audio original prácticamente lo que necesita Cande es actualizar los datos de la mamá ya que como que como que la mamá no tuviera aún papeles actualizados porque ya los desde hace rato porque ya los desde hace rato ya no ha actualizado papeles o sea que nunca le han dado a DPI ni otra clase de identificación el DPI para los que no saben es el ID que le llaman en otros países o sea la identificación de la persona en el país y eso lo que quiere Cande arreglar los papeles de su mamá para que estén ya actualizados y así cualquier trámite pues sea fácil. Gracias. 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 Gracias.